¿Sabías que, en Blade Trinity, según varios miembros del equipo, el comportamiento de Wesley Snipes durante el rodaje fue completamente inapropiado? Se llegó a decir que el actor se pasaba horas fumando hierba en su tráiler y que agredió físicamente al director. Esta actitud la podemos ver reflejada en la escena de la morgue, en la que tuvieron que usar CGI para abrirle los ojos, ya que el actor no quiso hacerlo.